Desde que el comandante Chávez y los trabajadores organizados rescataron Industrias Diana de la quiebra a la que fue condenada por sus antiguos dueños, esta empresa le demostró al mundo que sí es posible y exitoso el control obrero de la mano de un gobierno revolucionario, que sí es posible el socialismo, único camino para garantizar la liberación definitiva del ser humano. Una industria que se encontraba antes en manos del capital y iba al servicio capital, ahora se encuentra en manos de nuestro consejo de trabajadores, en manos de todos aquellos que hacen vida diariamente aquí y demostrando, por supuesto, que podemos hacer el trabajo de manera muchísimo más eficiente, como se hacía en esta planta cuando estaba en manos del capital. Aquí lo podemos ver en esta pequeña demostración que queremos darle de todos los números que hemos ido nosotros avanzando en Diana. Diana en el 2008, una vez que pasa al control de nuestro gobierno bolivariano, de nuestro gobierno revolucionario, estaba produciendo un promedio de 27.500 toneladas de producto, entre lo que tiene que ver aceite, manteca, jabón, mayonesa. Actualmente, al 2011, proyectado en el 2012, estamos produciendo un promedio de 89.976 toneladas de producto, por supuesto, llegando a un aumento de un 167%. Productos que ahora no van destinados a satisfacer ese mercado capital, como le comentaban, sino va destinado a satisfacer las necesidades alimentarias del pueblo venezolano. Diana es parte de nuestro propio refuerzo. Diana es parte hermosa, bonita, renaciente, como esa niña bailarina, de nuestros propios recursos, de nuestros propios refuerzos. El comandante Chávez siempre la tuvo como la niña bonita y no lo tenía por tenerlo, lo tenía por los hechos y por los resultados concretos que la empresa da. Tengo 39 años en Industria Diana, de que era una empresa en mano de la familia Lara Fernández, luego se declaró en quiebra y gracias a esa voluntad, a esa fe que tuvo el presidente Chávez en nosotros, bueno, nos otorgó esta planta bajo el control obrero. La reflexión es que nosotros, no solamente los trabajadores de industria diana, todos los trabajadores de Venezuela deben de asumir el control obrero para demostrar que sí somos capaces de dirigir una empresa, para demostrar que esa matriz de opinión que había antes, que todo lo que tocaba el gobierno se quebraba. Nosotros aquí somos el mejor ejemplo de Industria Diana, controlada, manejada por los obreros con transparencia y honestidad. Nosotros tenemos el 80% de nuestra producción, sale a la red pública, que maneja el mismo Ministerio de Alimentación, que es Mercal, Pedebar, Abasto Bicentenario y Red Venezuela. El 80%, el otro 20% va a la red privada y no va a la red privada como aceite regulado, sino va a la red privada como la manteca que se produce. Nosotros producimos aquí una serie de productos, entre eso la manteca que va a la parte de las panaderías, ¿sí? Entonces eso sí va más que todo a la red privada. Desde hace tres semanas, los trabajadores de Diana se declararon en asamblea permanente. Se niegan a aceptar al nuevo gerente general que impuso el Ministerio de la Alimentación. Alegan que se trata de un empresario que tiene en su haber tres empresas de maletín y al menos dos empresas quebradas. Y yo no tuve el tino, el tino, para manejar el servicio del restaurante como se debía. ¿Por qué? Porque cuando te llega a un restaurante es que te tiran bien, ¿verdad? Los que estudian Derecho y los abogados saben que esto se ve sospechoso. Se ve sospechoso. ¿Por qué? Porque tú no puedes ser gerente de algo y tienes una empresa de importación y exportación. ¿No? Eso es inactiva. Está bien, pero no está inactiva, está activa porque está registro. ¿Me explico? ¿Está inactiva? ¿Cómo? La verdad es revolucionaria y nos pertenece a los que somos revolucionarios de verdad. No puede ser que venga alguien con carita cordero. No, hermano, si usted es empresario, usted no puede ser gerente de industria diana. Así es. Que nosotros somos parte real del funcionamiento de la revolución. Los comandantes presidentes les presentaron una serie de informes y les recomendaban que no compraran diana. El comandante presidente, al ver la necesidad de un grupo de trabajadores que tenían seis meses ahí o fuera, sin pagos, seis meses de compasivo laboral, tomó la decisión de comprar esta empresa, pero la compró y la puso en la mano de los trabajadores para que la convirtieran en productiva. Nosotros tomando el legado de Chávez y la formación que él dio, un grupo de compañeros aquí, mucho, entendimos que nosotros somos parte real del funcionamiento de él. Bueno, aquí la situación con el Ministerio de Alimentación es que creo que no se ha entendido cómo es el sistema del trabajo del control obrero. La persona que enviaron para acá, luego que el compañero Ángel entregó su responsabilidad, él establece que el control obrero es solamente para la producción adentro, que nosotros no tenemos nada que tener con la distribución ni con la administración, una cosa que va en contra de lo que nos dijo el Comandante Presidente Chávez. Cuando entramos en el conflicto, cuando nos quieren imponer algo, si nosotros revisamos qué es el control obrero, el Comandante Chávez decía que el control obrero tiene que estar en cada milímetro de la planta, en cada espacio, en cada segundo. Nosotros lo que queremos es la participación, como lo hemos venido haciendo en estos últimos cuatro años. El ministro de Alimentación alega hechos de corrupción en el manejo de los recursos, sin embargo, aún no los ha aprobado. Por su parte, los trabajadores solicitan una auditoría, se comprueben esas denuncias, se tomen las medidas necesarias, pero que no se acabe el control obrero. Porque para que ustedes sepan algo, ustedes hacen el esfuerzo, como lo hacemos todos en Venezuela, pero el patrimonio, el patrimonio de lo que es el Estado, los recursos de este pueblo, no pueden manejarlo a un grupo de trabajadores, eso no es así. La potestad de colocar a alguien al frente de Diana es una potestad del ministro de Alimentación. No se trata de capitalismo de Estado, y ustedes tienen un papel vital que jugar ahí en el tema del control obrero, la autogestión obrera, la cogestión obrera socialista, en las empresas que no deben ser del Estado, sino de empresas del pueblo, manejadas por los trabajadores del pueblo. Porque para nosotros es un problema ideológico, que es muy grave en estos momentos de revolución, en estos momentos que estamos viviendo, un problema ideológico en cuanto a unos funcionarios de alto nivel del Estado, que no entiende que es con el pueblo, que es con el pueblo organizado, que es con los trabajadores, que nosotros vamos a sacar las plantas adelante, que no es una persona que nos impongan de Caracas. Tiene que comenzar el conflicto, nuestra respuesta ha sido al gobierno, al ministro, de producir el doble de la producción que se tenía planificada. Producir, 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 porque tenemos un compromiso con el pueblo, con la patria, con la revolución, y así lo cumplimos. Ahora actualmente tenemos las líneas de producción trabajando los tres turnos normalmente. También les puedo demostrar que en Industrias Diana no hay un paro como tal, no hay ninguna línea parada, ningún despacho parado. ¿Qué pasa? Tenemos producción y el problema principal es que el SADA ha venido trayendo constantemente un problema de que nos anulan el SADA. Desde hace ya tres semanas venimos presentando un problema con el tema de la distribución de nuestra mercancía, ya que los camiones no le bajan el permiso SADA. El SADA es un ente del Ministerio de Alimentación y en tal caso las guías son bajadas por el instituto. Las guías están siendo negadas totalmente para Industrias Diana, ya sea para el despacho, para el despacho de nuestra mercancía a nivel nacional. Este conflicto se soluciona muy fácil, que nos den la oportunidad de nosotros de elegir al nuevo gerente que salga de nuestra fila. Vamos a seguir produciendo sin parar las líneas y garantizarle el alimento al pueblo, como siempre lo dejó el legado del comandante Chávez. Me juego a Rosalinda con los trabajadores y las trabajadoras de mi patria. Me la juego. Me juego a Diana Linda. Ahora, Diana para el socialismo. ¡Que viva Diana Socialista! ¡Que vivan los trabajadores! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva el pueblo! El martes 13 de agosto de 2013, trabajadores y trabajadoras de Industrias Diana, sede Valencia, se trasladaron hasta la Asamblea Nacional para fijar públicamente su rechazo a la imposición del ministro de Alimentación, Félix Osorio, a una junta directiva y bloqueo de cuentas bancarias que generan un paro técnico en la industria. ¡Que Chávez vive! ¡Que la lucha sigue! ¡Que Chávez vive! ¡Que la lucha sigue! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva el presidente obrero! ¡Que viva! Nosotros estamos hoy en Caracas para desmontar las mentiras que ha instalado, lamentándolo mucho el ciudadano ministro Félix Osorio contra los trabajadores y trabajadoras de Industrias Diana, diciendo que somos corruptos sin ningún tipo de prueba, diciendo que somos contrabandistas sin ningún tipo de prueba, alimentando a la prensa de la derecha con desinformación sobre los trabajadores y trabajadoras que dignamente desde hace cinco años y con el protagonismo de nuestro presidente Hugo Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro, levantada la principal empresa de aceite de la revolución que es Industrias Diana y principal empresa de ejemplo de un control obrero productivo para el socialismo bolivariano y para el pueblo. La Secretaría de Sobrera ha decidido cerrar filas con el presidente Nicolás Maduro y con el pueblo bolivariano y salir a las calles de Caracas a denunciar esta actitud antipatria del ministro Félix Osorio. Que el ministro ha declarado un técnico, un paro técnico en Industrias Diana. Ciudadano ministro, sea usted responsable, solo se le pide que haga acto de presencia. Estamos aquí en la Asamblea Nacional denunciando la criminalización, la judicialización de esta protesta y el atentado del ministro Félix Osorio de trancar los suministros de aceite y grasos a todo el país al trancar la parte administrativa, al bloquear las cuentas y no querer dialogar con los trabajadores que es lo que decimos los trabajadores. Diálogo y participación en la Asamblea para constituir la industria Diana es una potencia mundial que compita no solo aquí en Venezuela sino con Mercosur y el ALBA porque tenemos convenios a nivel internacional. Miche con pólvora para forjar, Miche con pólvora para cantar, cada victoria con que borramos todas las sombras. Miche con pólvora para resistir, para combatir y para rugir, un grito de guerra que haga temblar toda la tierra. Miche con pólvora cuando sabora, Miche con pólvora también ahora. Miche con pólvora, pica primero, esta pelea no la perdemos y la orden del supremo es no tomar prisioneros. Y la orden del supremo es no tomar prisioneros. Y la orden del supremo es no tomar prisioneros.